Puedes verlo de esa manera Puedes intentar escuchar solo lo que tú quieres oír Ya no importa ni dónde sea Las cosas que tú digas lo que piensas hoy La idea es que tú grites y te puedan oír No puedo permanecer No puedo olvidarlo ¿De qué me sirve algo estaba mal? Voy a tomar mi propio camino Estoy cansado de seguir a los demás Siempre que uno va pa' arriba Te atrapa y no te deja caminar Ya viste que no podía confiar en vos Supiste que no estaba equivocado Ya viste que un pueblo no queda callado Supiste que te habían engañado No puedo permanecer No puedo olvidarlo De que me sirve algo estaba mal No puedo permanecer Al amanecer, no recuerda las palabras, ya los años han pasado, ya no hay nada que perder. Tienes que saber, dónde está lo que has buscado, aprendiendo del pasado, para ya nunca volver. Tienes que saber, dónde está lo que has buscado. Tienes que saber, dónde está lo que has buscado.